Hola, ¿qué tal? ¿Cómo los trata el 2021 y la nueva normalidad? Espero que los esté tratando muy bien. Pues antes de comenzar con el tema de hoy, que va a ser de fiebre, quiero comentarles que entré a una iniciativa con un grupo de colegas médicos, como el Dr. Oscar Bolaina, del grupo de Facebook Casos Clínicos en Arm, para ayudarlos a los que se preparan para el Examen Nacional de Residencias Médicas en Arm 2021. Y por tal motivo estaré preparando videoclases como la de hoy, como esta. Y paralelamente pues voy a estar continuando con temas más especializados de medicina interna, como ya los tengo planeados y los hemos venido preparando en estos últimos meses. También continuaré en el programa de Radio Café Medicina Interna, que trabajó en conjunto con Comunidad Médica Educativa en Línea, con el Dr. John Ángel, que es un grupo de académicos hispanoamericanos, mayoritariamente pues son colombianos, que producen pues radio, radio para la salud. Es, este, les recuerdo que este programa pues se va, se emite en www.comunidadmedicaeducativa.com los viernes a las 7, 12 y 19 horas, hora central hora de México. Y pues posteriormente los estreno aquí en mi canal el miércoles, ¿de acuerdo? Entonces esto va a continuar igual. Como les comentaba, el tema que vamos a revisar el día de hoy es fiebre, que va a incluir lo que es definición, la fisiopatología, la etiología, lo que es el concepto de hiperpirexia, hipertermia, hipertermia maligna, lo que es el síndrome neuroléptico maligno, lo que es la fiebre de origen desconocido, en todas sus variantes como es clásica, nosocomial, asociada a VIH y asociada a neutropenia. Vamos a hablar de pirógenos, citocinas pirógenas, patrones febriles y consideraciones en cuanto al tratamiento. Les recuerdo que mi nombre es Salvador, soy médico internista y si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora. Activen la campana para que todas las notificaciones les sean avisadas y no se pierdan de nada del material que voy a estar compartiendo con ustedes. Después de este pequeño intro, pues vamos a darle comienzo al video. Para iniciar, pues hay que preguntarnos ¿Quién controla la temperatura corporal? La respuesta, pues es el hipotálamo. ¿Cómo lo hace? Pues a través de dos núcleos. El núcleo anterior, que va a recibir aferencias de los receptores de frío o de Krauss y los receptores de calor, que son las fibras nerviosas libres. Además del medio que los rodea, de la sangre que los rodea, hay una porción posterior también entre estos dos núcleos, pues van a orquestar una serie de respuestas homeostáticas dirigidas a mantener la temperatura corporal normal más o menos en rangos entre 36.5 y 37.5 grados centígrados equilibrando tanto la producción por un lado de calor endógena que esta es principalmente por los músculos y el hígado y la pérdida originada por la piel y la respiración. Entonces, pues la temperatura bucal media normal es de 36.8 más menos 0.4 grados centígrados y es mínima a las 6 de la mañana y máxima entre 4 y 6 de la tarde y la temperatura bucal máxima que se considera normal en la mañana es de 37.2 grados centígrados y la despertina entre 4 y 6 de la tarde de 37.7 grados centígrados por lo que cifras superiores a esta se van a considerar ya fiebre. La temperatura rectal es de 0.4 grados centígrados mayor que la bucal. El termómetro de membrana timpánica que lo que hace es medir la energía calórica radiante del tímpano que aunque es cómoda y es rápida de medir es más inexacta porque presenta mayor variabilidad entre un individuo y otro. Considera que en mujeres en la edad fértil la temperatura a 15 días previos a la ovulación es menor y después de que ovula la paciente la temperatura aumenta en 0.6 grados centígrados y se va a mantener así hasta el primer día de la menstruación lo que sustenta como que este es un método de anticonceptivo aditivo a otros o para mejorar las tasas de fertilización. Debido a lo anterior pues vamos a poder definir fiebre como el aumento de la temperatura corporal que va a superar esta variabilidad diaria normal y que además se produce en combinación con un aumento en el punto de ajuste hipotalámico que es el termostato endógeno. Entonces fiebre ocupa las dos cosas. Ahora, la fiebre se produce en respuesta a pirógenos exógenos o citocinas pirógenas antes llamadas pirógenos endógenos. Estos pirógenos exógenos son producidos por microbios o sus toxinas. Por darles algún ejemplo, la endotoxina tipo lipopolisacárido de las bacterias gram-negativas como por ejemplo en la E. coli o las enterotoxinas del Staph aureus y las toxinas de los streptococos del grupo A y B de la clasificación de Lansfields que también son llamados superantígenos. Las citocinas endógenas son las interleucinas 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor neurotrófico ciliar y los interferones. De los interferones, sobre todo el alfa. Estos pueden ser producidos por enfermedades inflamatorias, por enfermedades autoinmunes o por neoplasias. Cuando alguna de estas sustancias se encuentran en circulación van a producir un aumento de la prostaglandina E2 y ésta va a llegar al hipotálamo por el sistema arterial y por el líquido cefalorraquidio al órgano vascular de la lámina terminalis que se encuentra en la parte anterior del hipotálamo y pues el tercer ventrículo. Esta prostaglandina E2 va a estimular a las células gliales por medio del receptor 3 de prostaglandinas que son cuatro tipos y también por los receptores de tipo TOL lo cual va a generar un aumento en la señalización por medio del AMP cíclico y éste va a actuar como un neurotransmisor en estas terminales neurales del centro termorregulador y va a generar un aumento en el punto de ajuste hipotalámico o de este termostato endógeno. Cuando este punto de ajuste aumenta va a activar al sistema vasomotor y va a producir una redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos internos lo cual va a provocar que las extremidades y la piel se sientan frías y el paciente pues también tenga frío y sienta el frío. Cuando el punto de ajuste se sitúa entre uno y dos grados por arriba de lo normal pues también se van a estimular la actividad muscular y el paciente va a comenzar a temblar va a generar así pues calor endógeno y también va a aumentar el calor del metabolismo endógeno por medio del metabolismo hepático. El paciente pues también va a tender a cubrirse con sábanas con cobijas para conservar calor cuando la sangre ya se ha calentado y ha alcanzado la temperatura este nuevo punto de ajuste de control hipotalámico ordenó pues va a mantenerse en equilibrio con los procesos de producción y pérdida de calor con tal de conservar pues este último ajuste. Si este punto de ajuste hipotalámico disminuye otra vez ya sea porque se le dio algún tratamiento antitirético o porque se le dio tratamiento a la causa subyacente de esta fiebre pues va a detenerse esta estimulación del centro vasomotor y va a comenzar otra vez una redistribución del flujo por vasodilatación va a generar que aumente el flujo a la piel y por medio del sudor pues va a perderse calor. La sangre otra vez va a tender a alcanzar esta nueva temperatura fijada por el hipotálamo y de esta forma pues va a presentarse el cuadro clínico que como es de esperarse pues va a depender de la causa subyacente pero la fiebre por sí sola va a causarnos algunos síntomas o signos que podemos ver como es la piel fría o caliente dependiendo en qué fase se encuentre de esta fisiopatología va a tener escalofríos, va a tener temblores y por medio de las prostaglandinas va a sufrir cefalea, mialgias y artralgias además de que por aumento de la temperatura va a aumentar la frecuencia respiratoria la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y va a aumentar el consumo de oxígeno por los tejidos hasta en un 13% y esto es importante por ahora que les voy a mencionar más adelante la fiebre puede presentarse pues también en varios patrones que van a depender de la causa subyacente por ejemplo en las infecciones por plasmodium que van a obedecer principalmente al ciclo de vida del parásito siendo esta cuaternaria cuando la infección es por plasmodium malaria y va a ser terciaria cuando se debe a plasmodium vivax en la borreliosis va a tener un patrón endromedario que son como las jorobas del camello y en la brucelosis ondulante en la fiebre tifoidea va a ser una fiebre continua y ascendente y en la enfermedad de Hodgkin y en los linfomas hace un patrón que se le llama de Pell-Epstein que son varios días de fiebre habitualmente entre 3 y 10 y luego viene un periodo similar pero a febril también en la neutropenia cíclica se va a presentar fiebre cada 21 días y se va a acompañar también de neutropenia es importante que los ancianos y las personas que toman drogas anticitocinas por ejemplo para tratar enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus o los que están post-transplantados pueden no presentar esta fiebre debido a los medicamentos o al estado fisiológico como en el anciano la fiebre como ven pues es un síndrome y no es una enfermedad y debe abordarse individualmente para cada paciente de tal forma que podamos llegar a un diagnóstico y a un tratamiento asertivo como algunas consideraciones generales en los que el tratamiento sintomático es incluso antes de un diagnóstico prioritario son en pacientes que tienen cardiopatías que tienen neumopatías o en niños con antecedentes de crisis comerciales febriles porque son un trigger pues para desencadenar estas últimas y porque van a causar descompensación de la enfermedad de base que nos puede llevar a otras complicaciones asociadas a esta enfermedad que tiene de base entonces ahí el tratamiento pues es prioritario el sintomático es con inhibidores de la ciclooxigenasa como son el ácido acetil salicílico o la aspirina el acetaminofén o paracetamol y acnes como son el ibuprofeno o el naproxeno también los glucocorticoides porque van a inhibir la fosfolipasa A2 y van a detener la liberación del ácido araquidónico el cual pues obviamente es el sustrato para las prostralandinas y va a detenerse aquí pues la cascada también se pueden usar medios físicos como mantas, hielo, agua fría, compresas, etc. otros términos que debes de conocer ya que son tu diagnóstico diferencial son lo que es la hiperpirexia la hiperpirexia es cuando la temperatura es mayor a 41.5 grados centígrados y esto se debe a infecciones graves como en sepsis o en hemorragias del sistema nervioso central que de hecho estas segundas son las causas más frecuentes de hiperpirexia la hipertermia o golpe de calor este va a ser un aumento no controlado de la temperatura corporal que supera los mecanismos de pérdida de calor del organismo normal no existe en este un ajuste hipotalámico no va a responder a antipirépticos importantes rápidamente letal esto habitualmente se debe a calor exógeno que puede ser por ejemplo trabajo o ejercicio extenuante en condiciones de clima caluroso la hipertremia maligna es un síndrome hipermetabólico causado por cocaína, metanfetaminas succinilcolina, isoflurano o ceboflurano que son anestésicos volátiles entre otros en el cual el sujeto o paciente va a tener una predisposición genética hereditaria rara por cierto en la cual su músculo esquelético al ser expuesto a las sustancias previamente comentadas va a liberar de sus organelos una cantidad impresionante y además incontrolada de calcio lo que va a causar una contracción tónica e hipermetabólica del músculo las claves del diagnóstico es que en esta no va a haber sudoración va a haber una alteración del estado de conciencia va a haber también taquicardia rigidez muscular y esto sobre todo puede evidenciarse en la región mandibular por los músculos maseteros se va a acompañar también de acidosis metabólica y de acidosis respiratoria más tarde va a presentar hipercalemia que puede llegar a la rhabdomiólisis esto a arritmias y finalmente a la muerte por paro cardíaco el tratamiento específico es con dantroleno sódico también el síndrome neuroléptico maligno que va a ser un síndrome neuropsiquiátrico poco frecuente que se va a asociar al consumo de antipsicóticos o bien al consumo de antagonistas dopaminérgicos de acción central o sea los que actúan a nivel del receptor D2 y que se caracteriza por hipertermia también va a tener rigidez muscular va a tener un estado de conciencia alterado y va a acompañarse de disfunción autonómica la fibra de origen desconocido la de tipo clásico va a ser una temperatura mayor de 38.3 grados centígrados que va a evidenciarse en varias ocasiones y que va a ser por más de tres semanas a pesar de investigaciones clínicas en tres visitas ambulatorias o bien en tres días de que el paciente esté hospitalizado o bien una semana de estudios invasivos ambulatorios tenemos también la fiebre de origen desconocido de tipo nosocomial igual va a ser una temperatura mayor de 38.3 grados centígrados en varias ocasiones en un paciente hospitalizado y en quien pues la infección no se manifestó o estaba en periodo de incubación cuando el paciente ingresó al hospital y debe incluir tres días de investigación y dos de estos días mínimos deben ser con cultivos en periodo de incubación son los requisitos mínimos para este diagnóstico también tenemos a la fiebre de origen desconocido en el paciente neutropénico que la temperatura aquí va a ser también mayor de 38.3 grados en un paciente que tiene neutrófilos menores a 500 por microlitro o que se espera que estos disminuyan a esta cantidad en un plazo de uno o dos días posteriores debe tener dos días de cultivos en incubación para poder llegar también a este diagnóstico la fiebre de origen desconocido en el paciente que tiene VIH es una temperatura mayor de 38.3 grados en un paciente con VIH durante más de cuatro semanas en el contexto ambulatorio o tres días hospitalizado debe verse evaluado al menos tres días exhaustivo y con dos días de cultivos incubándose y que estén al momento pues negativos lo del curso que les estoy comentando pues no tarda mucho en iniciar les recomiendo que entren al grupo de casos clínicos en ARAM en Facebook para que estén al pendiente de cuándo se inicia cómo se inicia y todo esto ya cuando inicie en los videos como este voy a poner un link para que se hagan preguntas de tipo en ARAM en formularios de Google Classroom para cada video pues esto será todo de momento espero verlos en una próxima entrega de Medicina Interna SCC suscríbanse manita arriba y comenten en la caja de abajo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!